Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la reforma energética ha permitido aumentar la generación de energía limpia, elevar la competitividad del país y reducir los costos de electricidad para las empresas. Bajo el tema Utopía por medio del diseño, la firma Global Free, fundada por el arquitecto mexicano Fernando Romero, propone una ciudad sin fronteras entre México y Estados Unidos, que contradice el discurso provocador del candidato presidencial republicano Donald Trump de construir un muro fronterizo. México mandó un mensaje de certidumbre con su paquete económico de 2017 ante la incertidumbre por el proceso electoral y cambios en la política monetaria de Estados Unidos, afirmó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. El Tratado de Asociación Transpacífico es un acuerdo de nueva generación que crea un área económica y comercial estratégica con tasas de crecimiento superiores al resto del mundo, además de que amplía el acceso de México al continente asiático, expuso al secretario de Economía Ildefonso Guajardo. El ucraniano Denis Dubrov, la estadounidense Michelle Conkoli y los británicos Sash Kindred y Eleanor Simmons agregaron sendos récords paralímpicos y mundiales al torneo de natación en los Juegos Paralímpicos Río 2016. La entrega de premios lunas del auditorio cumple 15 años y el comité organizador dio a conocer una lista de 114 nominados en 21 categorías. La ceremonia será el 26 de octubre en el Coloso de Reforma. A dos semanas de la muerte de Juan Gabriel, las ventas de sus discos se elevaron en 470%, cifra histórica nunca alcanzada por un intérprete que haya fallecido. Notimex. Comunicación global.